¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy les voy a dar un pequeño tour por mi casita de muñecas y vamos allá. Empecemos por la cantina, veamos. Esta cantinita me la gané en una feria que yo fui hace poquito está bonita, tiene sus cervecitas, estas dos cervecitas yo ya las tenía, aquí hay otra más abajito esta está bien grandecita, así que después de 40 años puedo sacar esta cervecita, esta me la regaló mi abuelita, está súper boda y la voy a dejar aquí, si es que cabe. Bueno, arriba tiene como estas que son para servirte cositas, como un vinito o algo ella tiene una que se corta las puertas y el dibujo de un osito. Aquí tenemos donde pongo los platos, este queso, jugo de sanidad hay, un pequeño termo que yo hice. Abajo tenemos un juego plateado, papel higiénico, por si se acaban de la cocina una tacita de té, como... son chicharrones estos de diferentes formas, palomitas hay, tapas fritas, trastes arriba tengo un secador de trastes, y aquí tengo como la mesita de centro, donde pongo esta jarrita, una velita de navidad estas no las suelo poner pero como es navidad, y un jarroncito. Ahí tenemos el tanque de gas, aquí tenemos el plato con una figurita se abre, y tiene platitos. Arriba tenemos el aceite, el papel de cocina y el pa... y el pa... y el pa... y el papel aluminio hasta arriba tenemos el microondas que prende ok, allí dentro tiene unas palomitas y un pastelito aquí arriba tenemos... tenemos chía, chicharrones, este es como para agüita, galletitas y condimentos allá atrás en este lado tenemos, este... tengo pastillas así, pastillas, cucharas, colador, ingredientes, cuchillos y muchas cositas aquí arribita tengo pizza, rosca de reyes con muñequitos, pie, pavo y muchas cositas aquí arriba tengo esta lejilla para cocinar, también tengo estos atoles, este es de arroz con leche y este es atole blanco con su peloncillo aquí arriba tengo... tengo muchos 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 condimentos, cucharas, mantequilla, huevos, pan, tostadora y muchas más cositas arriba tengo este secador de platos que me lo regaló mi mamita, mamita hamburguesas, sopita, cereal, hummus, otro cereal por acá, aquí hay los cereales y cacahuate, cerillos, este juguito y secador de platos aquí tengo en este cajoncito, aquí tengo esta casipapilla de destroyer y acá tengo un limpiecito porque se ensucian mis pequeños casi malitos y abajito tengo platos acá esta zona que ya seguramente lo has visto, esta donde se abre esta zona es donde lavo los platos, tengo mi jaboncito que yo lo hice no es de real pero en el baño tengo uno de real esta llavecita, dos lugares, una esponjita que yo lo hice, este es algo y cositas y estas que es como una rondita, así como coquitos, algo aquí adentro tenemos, aquí tengo muchos condimentos como pueden ver chuchitos, sopas, bolcajete y muchos más acá tengo el botecito de basura unas cositas como sacatitos, plumetitas para limpieza acá tengo la escoba que es una brochita estos que son folletitos de patonats allá tengo este tarrito para guardar lechita un minitajín, una petzi unas papas sopitas ah como les decía hubo pequeños accidentes ferreros, chicletos acá arribita tengo como galletitas paquetes de palomitas este son palomitas galletas aquí tengo un poquito más de todo también tengo mi arbolito chiquitito que bonito ahí se cayó la cartita bueno ahí ya está y acá tenemos una puñeca comiendo cereal y palomitas pizza que yo hice esta pizza algodoncitos de azúcar que también los hice una tetera que también la hice ahí se pegó también la hice estos estos mi jarroncito una silla bueno chicos si este fue el pequeño tour de mi cocinita si quieren el tour de otras cositas comenten en los comentarios bueno un besazo un saludo y chao chao favor mira un saludo un saludo mucha 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 rays como wow